Moira, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Moira? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta por la invitación. Mirá la voz que tiene Moira. Moira, vos estudiaste locución, ¿no? Sí, sí, soy locutora, sí. Y te hago una pregunta, porque esto es una vieja... Yo he trabajado con varias locutoras y locutores que habían estudiado y se habían formado y es como que la educación de la locución va en contra de la posibilidad de cantar. Quiero decir, viste que hay muchos... Conocí varias historias de, no, yo cantaba bien, pero el estudio de la locución me complicó, me quitó, estamos hablando de locutores profesionales y cantantes profesionales, pero tu caso es que vos sos cantante, cantás muy bien. ¿Cómo se combinó eso? Bueno, sí, hay que ver cómo estudiaron esas personas. Quizás tuvieron una manera de estudiar con la voz que no era la mejor. O sea, como que depende de la técnica que uses, pero sí, es cierto que no es lo mismo hablar que cantar, pero bueno, si usás determinados ejercicios, me parece que eso te tendría que ayudar a cantar y no... Y no conspirar contra eso, claro. Claro, sí. ¿Hace cuánto que te levantaste? ¿Cuándo te levantaste? Hace un ratito, no mucho. No mucho. No mucho porque no me podía dormir. Ah, tuviste una noche de insomnio. Tuve una noche de insomnio. Pero, perdón, existencialismo, trabajo, ¿se puede contar? Podés me decís, no, 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 olvídate, pero digo... No, un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, yo creo que todo el mundo estuvo igual este año, ¿no? Sí, tal cual. Y si ya había una tendencia, solo se acrecentó. Quería conocer en toda esta charla, ¿cómo empieza el comienzo, comienzo de tu historia de amor con el jazz? Uh, a ver... Bueno, para empezar, sí, yo creo que no sé cuánta importancia tuvo, pero algo debe haber tenido. Mi viejo escuchaba jazz, le gustaba. Y tengo el recuerdo de, no sé, escuchar, ver que escuchaba a Sonny Rollins, por ejemplo. Ahora no me acuerdo quién más, pero por ejemplo me acuerdo de que una vez mi viejo le regaló a mi vieja un CD con temas de... Sí, cantados por Billie Holiday. Claro. Sí, un muy lindo disco. Tengo ese recuerdo, no sé si mucho más... No, no, pero ¿y qué edad estamos hablando? Muy chiquita vos. Sí, sí, o sea, sí, era chiquita yo, no sé, calculo que tendría 10 años o 12, una cosa... Sí, me acuerdo de verlo a mi viejo escuchar eso, Kid Jarrett, no sé. Sí, sí. ¿Y la primera vez que viste Jazz en vivo? La primera vez que viste Jazz en vivo... Ah, qué pregunta. Bueno. Nunca me había... Me han preguntado eso. La primera vez que viste Jazz en vivo... Bueno, mirá, no sé, capaz que te estoy... No, no, es lo que sea tu sensación ahora, lo que vos hoy respondés como eso, sí. Yo creo que habré ido al Festival de Jazz, el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Creo. Pero digo, ¿a qué edad más o menos tuviste conciencia de, che, esta música me interesa, si veo un libro que tiene la palabra Jazz en la portada me lo compro, quiero tener mis propios discos de Jazz, este es mi intérprete favorito, entré por acá. ¿Cuándo pasa todo eso? Yo creo que definitivamente eso empezó como más fuertemente en el 2006. ¿Qué edad tenías? 15 años tenía más o menos. ¿Y a los 15 años con quién comparte uno eso? ¿O tenías por lo menos un amigo, una amiga, alguien que te dé un compinche para todo ese interés? Sí, yo iba al Esnaola, no sé si lo conocés de nombre, Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Ah, sí. Y bueno, ahí estudié piano y, digamos, tenía amigos, amigas con quienes compartí eso y compartimos, sí, no sé, discos. El primer disco que te, yo te hago las preguntas que no te acordás, pero más o menos el primer disco, el primer intérprete que seguiste fuerte. Y yo creo que Billy Holiday. Billy Holiday. Hay una caja de Billy Holiday que es esa caja que tiene seis CDs, no sé cuántos, yo la tengo, una caja púrpura y negra, ¿cuál es? Ay, no la hubo, pero debe ser hermosa. Todo, tiene todo, todo, es como 63 canciones, no sé, una cosa increíble. Y lo tengo al lado del cómic de Muñoz, el cómic gigante de Billy Holiday, dice que sacaron del libro de la vida de Billy Holiday. O sea que Billy Holiday, ese regalo de tu papá, tu mamá, fue como la primera artista que seguiste. Yo creo que sí. Y la vara muy alta, porque es como si vos tenés a Billy Holiday en el oído, decís, no voy a poder cantar nunca, ¿o no? Sí. Es jodido. Sí, tal cual. Bueno, y comprando discos y que esto y lo otro, ¿cuándo encontrás un grupo de pertenencia en relación al jazz? Una banda, un proyecto, tocar en algún lugar, ir a ver conciertos, ¿cuándo se abre más el mundo todavía? Yo creo que cuando empecé a ir a jams, que fue todo un poco muy casual, realmente fue, no me acuerdo bien, no sé, un día estaba en el patio del Esnaola esperando para rendir un examen o no me acuerdo qué, y empecé a hablar con un pibe que había ahí que era percusionista, no sé, empezamos a charlar, y me dijo que había una jam de jazz, que casualmente era, no sé, como que tenía cuatro cuadras de mi casa. Sí. Cuatro cuadras de mi casa. Y yo era chica, o sea, no estoy segura cuántos años tenía, pero no sé, tenía 17, 18, no sé, estoy diciendo lo que creo. No, y en definitiva lo que creemos termina siendo la verdad, ¿viste cómo es? Es como uno, y lo que uno siente es como cuando uno va a terapia, y bueno, si uno se sabe, uno dice lo que le pasa, y ahí vemos, entonces pasa a ser eso, la verdad. Sí, 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 tal cual, tenés razón. Y bueno, y fue ahí, bueno, no me acuerdo cuándo salió la entrada, pero yo no tenía plata, y resulta, no, todo fue muy increíble, porque resultó ser que la chica que cobraba la entrada, que se llamaba Rocío, Rocío Cuevas, quizás, no estoy segura del apellido, pero bueno. Hoy se llama Rocío Cuevas. Puede ser, así que le mando un beso, vivo en España ahora. Resulta que yo muchas veces iba a pasear con mi perro a la plaza que quedaba al lado, en Manuela Pedraza, y no sé, y creo que era Amenábaro, una cosa así, y resulta que, claro, llegué ahí, y me conocía, ¿ah, vos sos la dueña del coco? Y yo digo, sí, me dice, pasa gratis. No. Increíble. Entonces yo iba todos los viernes a la jam, gratis, y menos mal, porque si no, no podría haber ido, porque no tenía plata. ¿Y cómo, perdón, y cómo era? Estamos hablando de qué edad, cómo era todo el recorrido, para que, digamos, imaginarnos un poco cómo vivías esas aventuras ahí, viendo músicos y demás. Y para mí era un flash, porque, no sé, ese lugar aparte tenía algo, no sé qué, pero viste los recuerdos que uno tiene de un lugar y que, no sé, medio nostálgicos, que dice, guau, cuánta magia que vivía acá, ¿no? Y ahí fueron, sí, fui un tiempo largo a esa jam, mientras estuvo, porque después, bueno, nada. El gobierno de la ciudad la clausuró, como clausuró un montón de cosas, y de lugares muy copados. Y, bueno, no sé, ahí vi, conocía muchísimos músicos que hoy, con los que hoy toco en la jam, digamos, o sea, bueno, hoy no, justo en este momento. Sí, claro, no, 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 y hoy el mundo paró. Hasta marzo, hasta marzo de este año, si iba a alguna jam, sí, seguía viendo a músicos que había conocido, no sé, hace como que seguía diez años atrás, o sea. Y el, perdón, ¿y el debut en un escenario con el jazz? ¿Con qué proyecto? Haciendo que cantando, me imagino que fue, ¿o no? Sí, sí, fue, la primera vez que canté jazz fue muy gracioso. A ver. Mis amigos conocen esta anécdota, porque ya te la conté. Fue el ladrón Sancho, que no, fue así, cuando cerró esta jam, que se llamaba, sí, no sé, la jam de Caza Perraza, una cosa así, medio que se mudó, la jam se mudó al ladrón Sancho. Sí. Un bar que, bueno, también, el año pasado creo que fue la jam, o este año, no me acuerdo, no, el año pasado, la jam cumplió diez años de ladrón Sancho, así que, claro, debe haber empezado entonces justamente, sí, qué locura, es verdad, o sea, hace diez años, entonces debe haber sido que Caza Pedraza se terminó y se mudó todo al ladrón Sancho, y ahí me llegó la data, ah, no, pero se terminó la jam, pero ahora está el ladrón Sancho. Bueno, así que fui a la jam de ladrón Sancho, y yo en ese momento estaba, había empezado a estudiar canto. ¿Con quién? En la ola. Ah, en la ola, sí, sí, sí. O sea, yo estudié piano, en realidad, y me recibí maestra de música tocando el piano, pero después empecé a estudiar canto, bueno. Y era canto lírico, y yo en un momento, no sé, me gustaba ir a la biblioteca de la esna ola a ver partituras y, no sé, encontrarme con cosas que no conocía, o sea, me divertía mucho hacer eso, y agarrar cosas y decir, ay, a ver, voy a ver qué es esto, quiero ver si quiero tocar esto o cantar esto, a ver qué corno es. Y en un momento me encontré con un libro de partituras de Gershwin, y yo lo conocía de nombre, no me acuerdo, si por, creo que mi abuela, mi abuela tenía, mirá, me había olvidado eso, mi abuela tenía un disco con obras de Gershwin. Abuela, abuela paterna. Mi abuela materna. Materna, o sea, música por los dos lados. Sí, sí, o sea, les gustaba, digamos, ninguno de mis familiares es músico, ni toca ningún instrumento, ni nada de eso, pero sí les gusta la música. Y me acordé de eso y dije, ah, Gershwin, no sé, o sea, mi abuela tiene el disco de Gershwin y a mí me encanta Gershwin, como que me acordaba de que me gustaba, aunque no sabía bien quién era ese señor, y entonces dije, bueno, voy a ver, voy a ver esto, quiero cantar esto, y encontré el tema Summertime. Estaba ahí y yo dije, ay, a ver, es muy gracioso porque fui a la jam y dije, hola, quiero cantar esto, y se ve la partitura escrita, o sea, escrita como partitura, ¿no?, como parte. Muy bien, bueno, sorprendente. Claro, no la letra, perfecto, muy bien. Sí, sí, o sea, tenía todo como si fueras a leer. Claro, hola, reparto la partitura, toquen, salgan tocando. Sí, 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 entendés, fue muy gracioso porque yo de verdad no tenía idea de cómo se hacía en una jam, realmente no sabía, digamos, nadie me explicó. O sea, Summertime fue el primer tema que cantaste en público. Sí, ese fue el primer tema, y me acuerdo que llegué a la jam, le di esa partitura al pianista, Efraín, se llama, se llamaba, un pianista cubano que tocaba increíble, y le di la partitura, y me miró con una cara y me dijo, ¿qué es esto? La partitura le dio, eso no sirve. Y le digo, ¿cómo que no? No, eso no sirve, esa parte no sirve. Y yo agarré la partitura, yo no acuerdo, no sé cómo fue que canté, que igual, claro, Summertime lo sabe todo el mundo, entonces la tocaron igual, pero, ¿viste? Como que fue todo medio así. Medio, creo que a desgano o a los tumbos, porque... Y bueno, después yo me bajé del escenario y, no sé, una chica me dijo, una saxofonista me dijo, no, lo que pasa es que esta, o sea, tenés que agarrar el Real Book, me dice. Y yo digo, ¿el qué? Y ahí me empezó a explicar, no, el Real Book es un libro con temas, y ahí los tenés que transportar a tu totalidad. Y yo ahí fue como que me quedé, no sé, sí, sorprendida y medio como que sentía que no cazaba a una. Y no sé, sí, me sentí bastante mal. Y cuando te sentís que, cuando te das cuenta de que no sabés nada, de que no tenés idea de nada, y decís, pero yo no puedo hacer esto, o sea, transportar y todo eso, me daba, aparte, mucha fiaca. Y me dijo, no, pero si no haces esto, no vas a cantar nunca, porque siempre están en las partes, las cantantes, y lo tenés que traer en tu tonalidad, si no, no van a querer tocarlo. Che, para, y el primer proyecto personal, como proyecto de armar o tener un conjunto, integrar una banda, ¿qué momento fue ese? Y eso habrá sido, yo creo que fue, no, mira, creo que la primera fecha en la que canté fue, me parece, creo que con Rodrigo Agudelo hace, no sé, creo que en el 2013. El piano vos cantando. No, Rodrigo es guitarrista. Guitarra y canto, o sea, habían preparado un show entre los dos. Claro. ¿Qué repertorio? Desde estándar, que no me acuerdo bien los temas, pero uno me acuerdo que era ese tema Lotus Blossom de Hugh Ellington. Y, ¿qué más? A ver. Algún tema pop. Ah, este tema que cantara Sara, Sara Bohan, Tenderly, ahí va. Qué lindo. Sí, hermoso. Tenderly, George Benson no canta Tenderly, sí, Tenderly, claro, tiene el disco. Sara cantaba, sí, Tenderly. Claro, claro, también tiene una versión. Perdón, y hoy tenés piano en tu casa, si tenés un piano. Sí, ahora justo tengo un teclado porque mi piano no me lo traje en el último tiempo a donde me mudé y se lo dejé a un amigo. ¿Y ese piano qué historia tiene? ¿Dónde salió? Sí, ese piano. Me encantan las preguntas que me oyes, me encantan. Bueno. Ese piano me lo regaló, sí, principalmente mi abuela, mi abuela materna, pero es como que todos pusieron plata ahí para mi cumpleaños. Ah, una vaquita para comprar un piano. Claro, una vaquita para comprar un piano. Hay que poner un billete igual para comprar un piano, ¿eh? Sí, sí, es carísimo. O sea, realmente comprarse un piano no es algo que puede hacer todo el mundo y por eso también yo me quedaba en el Esnaola a veces hasta las 10 de la noche para conseguir un piano para estudiar, porque si no podía estudiar. No tenía piano en mi casa, hasta los 15 años no tuve, así que era todo un sacrificio. El piano siempre es como, viste, termina siendo un mueble, entonces hay que tener cuidado. Claro. Terminan unos retras, unas fotos, arriba unos muñequitos apoyados. Sí, sí, tal cual, apoyando un plato, un vaso. Una cómoda, claro. Pobre piano, los pianos son muebles a veces. Son muebles, tal cual. Y bueno, así fue. Ese piano me lo regalaron para mi cumpleaños entre todos mis abuelos, mi tía, mi mamá, mi papá. ¿Y qué tal con el piano? Digamos, quiero decir, al día de hoy, ¿qué vínculo? Mira, actualmente no tengo mucho vínculo con el piano. Estás medio separada del piano. Sí, sí, medio que me separé del piano. Ahora, ¿nunca pensaste en acompañarte a vos misma? Digo, cantás, tocás el piano, ya está, listo, tenés un show armado. Sí, totalmente. Puedes prescindir de lo que la mayoría de los cantantes a veces no puede, que es que necesite un acompañamiento, vos podrías hacer todo sola. Sí, sí, tal cual, es cierto. Tendría que traerme el piano a mi casa, pero la verdad es que es así lo que decís. Y no sé, en un momento medio que me cansé de tocar la música que tocaba, música clásica, que igual me encanta, pero es como que tuve épocas. Yo cuando entré a Lesnabola y tenía, no sé, no me acuerdo, 13, 14 años, yo quería ser Marta Argerich, o sea. No, bueno, claro. Yo quería ser Marta Argerich hasta que me di cuenta de que era imposible, o que tenía que estudiar 12 horas por día. Y de que esa era tu vida, digamos, si vos querés tocar a ese nivel, tenés que estudiar 12 horas por día. No, no, claro, Marta es una súper dotada. Claro, es una súper dotada. No te garantiza nada, o sea. Exacto, es como Messi entrena como si fuera malísimo y ya es el mejor. Marta lo mismo, claro. Ensaya como si necesitara, sí. Pero claro, yo tenía 13 años, yo, ah, listo, yo quiero ser como Marta Argerich. Y bueno, ¿quién no? Tremendo. Y bueno, pero es así. Y después me di cuenta de que no era un camino posible y que tampoco me interesaba. Es como que, Jenny, pero subido tanto tiempo, tantas horas por día, yo quiero tener vida social, me encanta estar con gente, así que dije no. Y bueno, ahí empecé a... Ahora, perdón, pregunto, ¿el jazz no es más amable en ese sentido? Porque todos los maestros del jazz que conocemos, todas las maestras del jazz, son gente que ha vivido la vida más que consagrarse al... Yo no sé cuánto estudiaba Miles Davis por día, digo, pero me da la sensación de que se hacían tocando, no sé, es la sensación que uno tiene. Por eso es una sensación errada, pero pocos, digamos, todos los referentes que se me ocurren, todas las cantantes, todas las instrumentistas, todo el mundo me parece que es gente que se ha dedicado a vivir más que a estudiar. ¿O estoy equivocado? Yo creo que las dos, o sea, lo que pasa es que, claro, no llegan al extremo de, no sé... Son todos unos rotos, entonces digo, la mayoría de los genios del jazz, y bueno, y sí, o no. Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, digo, es como, ¿no? Este, cigarrillo, noche, clubes, Blue Note, que esto, que lo otro, todo el mundo mal dormido, digo, no, no. ¿Dónde está la parte de Berkeley, el asunto? ¿Hay alguno de Berkeley? Bueno, de hecho, Miles Davis, digo, pero es como, ¿cómo entendés? Me parece que estudian lo que es. Sí, pero la autobiografía, creo que la autobiografía de Miles empieza como una cosa así, sí, diciendo algo así como la sensación más, no sé, que dijo, más fuerte que sentí en la vida, que no sea teniendo sexo, tipo, empieza así, y es como, bueno, a ver. Claro. O sea, empiezo a decir, bueno, me dan muchas ganas de leer esto, y el chabón, no sé, tenía una vida también, así. Bien, entonces la elección fue esa, no ser Marta, porque para Marta Maidía la hay que darle todo el día, a toda hora. Bueno, de hecho, no sé si viste La Calle de los Pianistas, la película documental, ¿la viste? No la vi, siempre la quise ver, sí, sí, sí. Bueno, porque es eso exactamente, es eso, es vivir para el instrumento. Es La Calle de los Pianistas ahí en París, donde está esta chica, a ver si encuentro, ¿cómo se llama? Natalia Binder. ¿Cómo se llama la chica? Ah, Natalia Binder, claro, exactamente, que es un animal, que a los 10 tocaba en el Colón, pero ahí tenés. Natalia renunció a su vida, la madre ya era un prodigio, ella es un prodigio, la familia son unos prodigios, son los tenemount de los pianos, están todo el día. De hecho, ella está tocando y hablan solo, es espectacular, hablan solo de piano, solo de partituras, solo de vivir para eso, no les importa otra cosa. Y al lado está Marta Argerich tocando, en la misma calle, en el estudio, y es una calle que suenan piano todo el tiempo y viven para eso. Y en la escena hablan de, no, en Lalo tenés que dejar más corrido, a vos te pasa y para los dedos tenerlos bien tenés que lavarte con agua fría. Son tenistas, ¿entendés? Pero viven para eso, o sea, y es hermoso, los envidias, porque decís, qué lindo vivir solo para eso, pero por otro lado decís, claro, hay que dejar muchas cosas, pero un montón de cosas. Tal cual. Y bueno, muy duro. Sí, yo creo que es así, no sé si ellos, hay que ver cómo lo viven. Yo los veo felices, los veo más felices que nosotros, pero bueno, ¿qué va a ser? Claro, digamos, yo creo que depende de cada uno, eso de renunciar a cosas es cierto, pero hay gente que no tiene problema en eso y que es feliz. Bueno, por ahí sos feliz cantando y tocando y no necesitas ser la mejor del mundo para ser feliz. Bueno, y listo, está bien. Es totalmente válido, digo, con hacerlo bien, con encontrarte, con poder expresar algo suficiente, porque si no es un peso terrible. Es como, vengo a hacer el mejor programa de radio del mundo. Y bueno, no, no, es imposible, no me animo a tomar el taxi, sí, claro, nadie, no podemos vivir así, no se puede vivir así. Tal cual. No, es medio como, por otra parte, toda esta gente que admiramos nunca decía que eran los mejores del mundo. Siempre viste que siempre tienen ídolos, siempre está fuera la admiración. Sí, de hecho yo creo que hay muchos de ellos que se sienten pésimos y puede ser que ese tipo, no sé, se confundía y después estaba todo el día puteando y sentía que tocaba más, pero chabón, no sé. Ya está, ya estaba, claro, claro. Me acuerdo de, sí, quién era, bueno, Beethoven era fanático de Mozart, ponele, siempre hay alguien, siempre admiran a otro. Pero es como, también Spielberg diciendo que en realidad David Lean y Hitchcock eran grosos, y Hitchcock diciendo que en realidad el grosso era Buñuel, y Buñuel diciendo, siempre está, siempre depositan afuera el norte, porque nadie puede decir, soy el mejor, ya lo sé. Salvo Maradona, no sé, que nadie más. Salvo Maradona. Salvo Maradona que lo dice todo el tiempo, pero después no sé, no, ni siquiera, Maradona viste que también habla de Estefano, habla de un par de Bochini, no sé, pero siempre, siempre está afuera eso. Pará, ¿y hoy qué estás ensayando, qué estás haciendo? Mirá, hoy lo que estoy haciendo es grabar unos temas míos, que es algo que nunca hubiera hecho, la verdad, porque... ¿Temas jazz o temas, qué tipo de temas? Eh, te diría que es, no, son como temas medio pop, pero tienen... Cat power. Tiene una cosa, tiene una cosa de jazz, de hecho hay un tema que es bastante, o sea, tiene una armonía, no es fácil, tiene muchos acordes, la melodía tampoco es fácil, y tiene bastante de, así, como de... Canciones, canciones al piano. Sí, son canciones, son canciones cantadas, o tienen letras. ¿De qué hablan esas canciones? Si se puede decir, ¿no? Esta canción habla de unos anteojos. Ah, muy bueno. Este es el tema, ¿de qué hablas? Solo que te enterás al final de la canción, igual ahora ya lo arruiné, porque cuando la escuché en la mochila... Ah, este es el tema de los anteojos. Van a decir, ah, no, claro, me lo arruinaste, me lo spoileaste, pero... Bueno, está bien. Sí, sí, habla de los anteojos, y la otra habla de, sí, de un desamor. Un desamor, no preguntemos más, porque tampoco esto es lo de real, pero digo, claro, como una historia real. Sí. Bien. Más que nada, habla de, yo soy muy hipocondríaca, ahora estoy mejor, pero tuve momentos terribles en terminar en una guardia pensando que me moría, porque, no sé. ¿Cómo se cura la hipocondría? Uy, no sé, chicos, si no supiera. No sé por qué, no puedo decir que estoy curada, pero soy mucho mejor. No, bueno, pero todo este contexto, todo este contexto pandemia debe haber, es como la pesadilla kafkiana de un hipocondríaco, todo esto, ¿no? Sí, sabes que sí. Como, está en un laberinto de espejos. Sí, tal cual. Igual al hipocondríaco, para creo, al hipocondríaco el COVID le parece poco, me parece. Yo creo que sí. Como, claro, estoy flasheando, todo el tiempo me explota la cabeza, la verdad que me vengas como, o sea, digo, ¿entendés? Y en el universo el hipocondríaco que está mal de la cabeza me parece que le suena, le sabe a poco el miedo al COVID. Sí, 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 tal cual. Pienso exactamente lo mismo, o sea, es lo más leve que te puede pasar. Que te podés imaginar, claro, claro, claro. Vivís tan angustiado que, bueno, dale, sí, sumame esta, pero son 25 pesos más. No, no, no. Claro, en el delirio que vengo es como, esto que es real, que no como todo el otro delirio, esto es lo loco, ¿no? Que esto que sí es cierto. No, bueno, es que me estoy imaginando todo el tiempo que me tiran un rayo láser, imaginate. Y pone, está bien. Mal, 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 pero yo creí que iba a ser peor. Igual tuve un par de momentos en los que dije, no, esto, y no sabía. Y bueno, algún día llegué a llamar, o sea, llamé al SAB y me dijeron, no, llamá a tu obra social, después llamé a la obra social. Y en un momento, claro, te aburrís. Escucha, para, ¿y tenés amigos y amigas médicos? Que también el hipocondríaco se arma un grupo de amigos médicos. No, no tengo amigos médicos. Menos mal, porque cuando sos hipocondríaco tenés un amigo médico que sufre, no sabés cómo la sufre el amigo médico. Te quiere matar, pero bueno, pero es amigo. Qué triste, qué triste. No, y bueno, vas, tenés que ir a la psicóloga, tenés que hacer terapia y en algún momento vas a estar un poco mejor. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, es cierto, pero no se cura, se controla, ¿no? Tiene, sube, baja. Yo creo que no se cura, sino es eso que sí. Uno puede después empezar a utilizar el método científico y darse cuenta que la hipocondríaco nunca tiene razón. Entonces empezar a pensar, si ya van 25 veces que nunca tengo razón, es muy probable que tampoco la tenga ahora. Exactamente. O sea, sospechar, creo que tenés que tener la sospecha instaurada de que lo que tenés te lo estás inventando. Claro, porque en una mente brillante, él no se cura, pero él en un momento dice, si veo a una nena hace 20 años que tiene el mismo tamaño, seguramente sea una alucinación. O sea, le encuentra lógica a desarticular su locura. Y esto es lo mismo, es como, si van 30 veces que creo que voy a morir y no morí, probablemente no muera ahora tampoco. Esa sería la ecuación. Tal cual, tal cual. La estadística a favor, o la lógica a favor de la sensación. Si pifié tantas veces, no veo por qué tendría que acertar. A pesar de que el rumiante, no, esta vez sí es verdad. Y no, nunca es verdad. Me lo dijo un médico, me dijo, nunca viene, nunca cae en una guardia que dice, me estoy muriendo y se está muriendo. No pasa nunca. Entonces, bueno, ya está, man. Cosas que nunca te van a pasar. Sí. Y en un momento ya da más fiaca ser hipocondríaco que entregarse. Porque hay que ponerle fuerza a ser hipocondríaco. Claro, tenés que ir a la guardia, tenés que dejar de hacer tu vida. O sea, estabas haciendo algo y la puta madre tengo que ir a la guardia porque me estoy por morir. Y es como que en un momento sí, no, ya está seguro. En el pico. Y aparte tengo ganas de mirar una serie. Sí, claro. Una que no sea de dramas médicos. Un momento me dieron, me escuchaba, me mandaron a hacer los exámenes para calmarme, ¿no? 2013, por un momento de la hipocondría. Me dio todo tan bien que empecé a pensar que se habían equivocado de sangre. Espectacular. Y decía, es que ellos se equivocaron de sangre. Me dieron el estudio a un niño de ocho años, claro. Estaba tan bien que pensé, esto es mentira. El problema es que era otro frasco. Esa es la cumbre, no es como, ahí pegaste la vuelta. Poco te dijiste, esto es de un niño de ocho años y un niño llorando en un lugar de la Argentina. Pero bueno, sí, te juro de pensar que estaba, los médicos no saben nada. Decía, bueno, esas cosas de la hipocondría. Pero para, saliendo de eso, volviendo a la música. Estabas haciendo esos temas, uno es del amor pasado, los lentes y alguno más. No, por ahora esos son los que estoy grabando. Y aparte, me cuesta, me cuesta como inventar canciones. Siento que no es lo que me sale más fácil. Así que nada, me estoy tomando mi tiempo para ver si... Ese material, ¿verá la luz? Spotify lanzado, ¿se podrá comprar? Vancam, ¿algo? ¿Hay un proyecto? Sí, 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 o sea, todavía no está listo. Hay un tema que falta grabarlo todo, digamos, todos los instrumentos. Y el otro ya está grabado todo, casi todo. Falta grabar la voz. Y bueno, cuando estén, sí van a... Por favor, los queremos escuchar. Cuando estén, los queremos pasar acá. Dale, me encanta. ¿Estás dando clases en música algo? Si la gente quiere contactarte, ¿qué estás haciendo ahora? Sí, estoy dando clases y de manera virtual, lamentablemente, porque yo al menos prefiero mil veces lo presencial, sobre todo, no sé, clases de canto. Es como... Sí, claro. Y la verdad es que prefiero mil veces... No, vos tenés que estar escuchando, alumno, alumna, tenés que estar ahí y no te das cuenta, es muy difícil. Y, o sea, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no... Ejercicio sí, claro, ejercicio sí podés hacer. Sí, sí se puede, pero claro, no es lo mismo, ¿viste? Cuando ves como bien de cerca lo que hace la otra persona, se le mueven las costillas, bla, bla, bla. Es como, ok. Pero sí, doy clases de canto y también doy clases de piano. Bien. Antes de decir dónde te puede contactar la gente, ¿tu cantante favorita argentina? ¿Tu ídola? ¿Tu cantante favorita argentina? Uy, qué fuerte. Debes tener varias, pero vamos a, no sé, lo que decís, una maestra tal, me mata como canta tal. A ver, mirá, varias, pero son muy diferentes entre sí. Una que me encanta es Verónica Sala, me encanta. Me encanta, me encanta, mucho, mucho. Y después, bueno, me gusta Mariana Iturri, me gusta Lucía Goffo, me gusta, me gusta Julián Moscardini. Es increíble, esto es una, hay como una tradición de cantantes de jazz en Argentina y no tanto de cantantes varones de jazz. ¿Viste? Sí, por cual. ¿No? Sí. Sorprendente. Sí, sí, sí. Es como si haces un listado y, de hecho, si ves la mayoría de las veces repertorios y bandas que tienen cantantes, siempre son mujeres. O sea, en un porcentaje abrumador de diferencia. Es más, digo, no recuerdo o me cuesta pensar en varones cantando jazz en Argentina. Mirá lo que te digo. Sí, sí, yo creo que habré visto, no sé, una o dos veces. Claro, cada diez, uno, dos. Una cosa así de desproporcionada. Sí, 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 totalmente. Bien. Después de este dato estadístico que hay, espero que alguien recoja para un libro o una nomenclatura o tal, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden contactar en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como Moira Morgulis. Moira Morgulis. Arroba Moira S.M. S. porque mi segundo nombre es Sofía. Así que Moira S.M. Y, bueno, ahí me pueden contactar. Moira, claro, porque es Moira S.M. Claro, exactamente. Arroba Moira S.M. Moira Morgulis. Y ahí también voy subiendo, por ejemplo, no sé, links a notas que escribo que ahora estoy escribiendo. Sí, ahí estoy viendo, Jazz Store, Indie Hoy, ¿sobre qué estás escribiendo? Mira, en Jazz Store estoy escribiendo columnas, notas sobre ellas, sobre temas que me van ocurriendo, por ejemplo, también versiones de temas, algunos muy conocidos. Sí, la mayoría muy conocidos, pero haciendo como otra lista, digamos, como el lado B. No canónica. Claro, porque, a ver, todo el mundo sabe que, no sé, Round Midnight no se tiene, sí, la grabó todo el mundo, o sea, a ver, los mejores músicos de Jazz la grabaron, pero, bueno, no sé, ahí en ese caso hay una lista de un lado B de versiones que nada que ver, ¿viste? Y que te sorprendes y dices, wow, qué flash, está buenísimo. Perdón, está tu libro también, Una Voz Imperfecta, no quiero dejar ahora que veo, la cuenta está ahí, se puede conseguir, se puede comprar también. Sí, sí, eso también, sí. Perfecto. Nada que ver, igual, eso es un libro de poemas, pero sí. Bueno, pero por ahí alguien lo quiere comprar, sí, lo quiere leer o lo quiere firmado. Excelente, estupendo. Le decimos a la gente, entonces, que se acerque para estudiar música, para estar atento a todo lo que hagas y, bueno, cuando salgan las canciones sonarán aquí. Bueno, muchas gracias. Por favor, un beso grande, Moira. Un beso grande, gracias, la pasé muy bien. Por favor. Me encantaron todas las preguntas. Por favor.